Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, hoy os voy a grabar un vídeo para enseñaros a hacer una receta de tortitas que aunque estoy segura que vosotros ya sabéis hacer, os voy a enseñar la opción que yo utilizo que es un poquito más saludable, ¿vale? La podéis usar para el desayuno, como voy a hacer yo ahora o para merendar, cuando vosotros queráis. La podéis hacer vosotros con ayuda de mamá y papá, ¿vale? Así que lo primero, os voy a enseñar los ingredientes. Vale chicos, lo primero que necesitamos van a ser 100 mililitros de claras y un huevo. Si en casa no tenéis claras, no pasa nada, ¿vale? Podéis usar 3 huevos. El segundo ingrediente que vamos a necesitar es la harina de avena. En mi caso es harina de avena con sabor a chocolate. Pero si no tenéis, no pasa nada. Podéis hacer harina integral de trigo o avena molida sin sabor. Si utilizáis esta o incluso esta, yo os recomiendo que echéis un poquito de canela, que yo también le voy a echar a esta. O incluso una cucharadita de cacao desgrasado. También si os gusta mucho lo dulce, podéis utilizar sacarina o edulcorante para que quede más rico. Y por último necesitamos un bol como este o si mamá y papá tuviesen en casa un shaker como el que voy a usar yo. Vale chicos, ahora lo primero que tenemos que hacer es mezclar bien la canela con el resto de la harina. Cuando ya esté, como veis aquí, he echado ya el huevo y voy a echar los 100 mililitros de claras, ¿vale? Lo batimos, sobre todo por la yema. Y poco a poco vamos a ir enterrando la harina de avena. Esta es la parte en la que si os gusta mucho el dulce, podéis endulzar un chorrito las claras y volvemos a mover. Vamos a ir echando poco a poco la harina. Este paso es mucho más fácil si en casa todos tenéis un shaker como este, ¿vale? Porque lo cerraríamos y simplemente habría que batirlo. Así que ahora os enseño cómo va a quedar la mezcla. Muy bien, pues después de mezclarlo todo, así es la textura que nos tiene que quedar. Vale, y ahora para echar la masa a la sartén yo sí que voy a utilizar el shaker, ¿vale? Así que ahora lo vemos genial. Pues una vez que ya tenemos aquí la mezcla, la vamos a ir echando poco a poco a la sartén hasta el tamaño del que queramos la tortita, ¿vale? Ahora simplemente lo tenemos que dejar así esperando hasta que notemos que la capa de arriba se ha hecho o incluso que salgan una especie de burbujitas para darle la vuelta. Ahora os lo enseño. Vale, esta tortita ya está, con cuidado le damos la vuelta. Y lo haremos con todas las tortitas, bueno, con toda la masa para crear todas nuestras tortitas. Como habéis visto yo no utilizo ni aceite ni nada, ¿vale? Bueno chicos, pues ya tenemos listo nuestro desayuno. Estas son las tortitas que han salido con los ingredientes que os he dicho al principio. Y estos los he hecho en modo de crepe un poquito más finos porque estos únicamente llevan 30 gramos, si queréis le podéis poner 40, 30 o 40 gramos de harina de avena, ¿vale? Las claras igual, salen un poquito más finos y los podemos hacer en modo de crepe. Como veis le podéis añadir fruta, fresas, plátano, lo que vosotros queráis y el toque final a quien le guste pues será echarle un poquito de crema de cacahuete por encima. Bueno, pues ya está chicos, hasta aquí esta receta tan rica que seguro que vosotros la podéis hacer en casa, con mamá, con papá, con quien queráis. Siempre recordad que sobre todo la sartén cuando esté mamá y papá y nada, espero que os guste, os quiero, os echo de menos. Gracias.